¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Artbank. En esta ocasión quiero platicarles que el video que vamos a ver a continuación es una colaboración con 10 canales. Entonces pues espero que les guste, que vayan a apoyarlos. Escríbanle que van de mi parte. Y a mi me tocó hacer a Jolteon. A todos los demás canales les tocó hacer una evolución de Eevee. Ahorita los vamos a ir presentando. Espero que les guste y pues vamos al video. Antes de comenzar con nuestro tutorial de cómo hacer a Jolteon, en esta ocasión quise incluirles un truco que podemos utilizar antes de empezar a trabajar con nuestra porcelana fría. Y es algo muy sencillo. Lo que vamos a hacer es realizar un pequeño boceto de la figura que vamos a querer. Lo vamos a hacer con plastilina para que no estemos gastando material y podamos estar corrigiendo, moviendo partes, acomodándolas donde queremos y que al final nos dé una imagen más detallada o más precisa de lo que queremos. A veces en internet las referencias pues no son suficientes o no nos alcanzan para dimensionar como todas las partes de la figura que vamos a hacer. Entonces al hacerlo en plastilina yo ya tengo un modelo del cual puedo también pues darme más ideas, tomar más referencias. Entonces es algo muy sencillo que ustedes pueden hacer en casa antes de empezar a trabajar con su porcelana y que les va a ayudar mucho porque van a poder ir checando las dimensiones, tamaños, formas, qué tan difíciles en algunas partes donde van a tener que pues meterle un poquito más de trabajo. ¿Sale? Entonces pues espero que les funcione este consejo y ahora sí vamos a continuar. Pues vamos a comenzar con el cuerpo de Joltion para esto yo ya había hecho anteriormente un modelo de cómo quería que fuera esta parte entonces ya nada más la repliqué en porcelana fría básicamente es un óvalo donde vamos a ir haciendo presión en la parte del medio para que se forme algo así como una cintura le vamos a dar un pequeño apretón en esta parte para ir formando lo que va a ser el cuello y vamos a apretar en la parte posterior para dejar estas hendiduras donde van a ir las patas traseras. Para las patas de adelante no es necesario yo se lo hice en la parte de atrás porque considero que de no hacerlo va a ser mucho volumen meter las patas acá. Entonces ahorita nada más vamos a agregar aquí. Bueno pues una vez que tengamos ya hecho el cuerpo de Joltion ahora vamos a continuar con las patas. Estas yo ya las había hecho en plastilina entonces ya tengo una idea de cómo van a ser. Las dos traseras van a estar dobladas y las delanteras una va a estar doblada y una va a estar estirada. Entonces ahora hay que replicarlas en porcelana fría. Una vez que tengamos nuestras dos patas traseras vamos a comenzar a realizar las delanteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!